Intax Mini 9 de Fujifilm, una cámara estilo Polaroid en los tiempos modernos 2018. Esta cámara como muchos habrán pensado que a lo mejor creen que tiene una tarjeta de memoria o cuenta para guardar la foto. Esta cámara es simplemente, tú vas a poner la escena, vas a sacar la foto y como quede así va a salir. No tiene ninguna pantalla, no hay forma de mirar la exposición simplemente mirando por el visor y ahí tienes que estar seguro cómo vas a tirar la foto porque estos papeles son un poco costosos. Después que uno le ponga el papel y ajuste, los únicos ajustes que tiene, si podemos ver aquí, él nos va a decir para que nosotros le digamos dónde vamos a sacar la foto, si es en un sitio oscuro, si es en un sitio claro y si queremos clave alta, que eso es si estamos en un sitio que está dentro de la casa o algo así que está bastante oscuro, pues entonces vamos a poder ponerlo para que él suba un poquito pues la luz, el contraste y con la ayuda del flash que siempre se activa, no hay manera de desactivarlo, pues vamos a tomar unas fotos. Si nosotros queremos hacernos un selfie, él cuenta con un espejito aquí al frente que podemos ver que el espejito pues nos va a servir para tratar de encuadrar la foto lo más certero posible. Él trae también un aditamento que es como un attach para tu ponerlo aquí en el lente y para él lo que va a hacer este aditamento lo que hace es que él pueda enfocar a distancias más cortas. Si quieres sacar una foto así cerquita o macro o tú mismo sacarte un selfie, pues entonces pues te vas a poder, tienes que ponerle esa piecita para poder sacarle que él pueda enfocar y la foto no te quede desenfocada. Es una cámara que no necesita, mucho aprendizaje, es una cámara que no es para toda ocasión, es una, ahora mismo si sales por ahí para la playa, pues vas a sacar varias fotos pero como te queden así van a salir. No hay ninguna manera de retener la foto que no sea en el papel. Es bien fácil de utilizar, solamente vamos a hundir este botón de aquí, hundimos este botón y cuando el lente sale ya el visor se abre. Al visor abrirse pues uno, puede encuadrar y encuadramos y miren que fácil es tirar la foto. Estoy encuadrando aquí la cámara. Tire la foto, el flash aunque haya esta luz como quiera se activa. El flash se activa como quiera. Sale el papel con la foto, le damos por lo menos un minuto y medio en lo que él aclara la foto y escribe la foto y entonces pues ya tendremos la foto revelada en el momento. Bien útil para cuando uno está en situaciones de un cumpleaños o quiere guardar esa foto que se preserva en papel. Ya están viendo el tamaño, el tamaño de una foto bastante pequeña pero una foto para tenerla en la cartera, para tenerla en guardada. Y ya sacamos el papel y le tenemos que dar tiempo para que él termine.